74 partidos consecutivos de Liga y Liguilla son los que el portero nacido en Mazatlán, Sinaloa, se habrá mantenido en la portería del Club Deportivo Guadalajara. Rodolfo Cota se despidirá este sábado de las Chivas, que no hará válida la opción de compra por el arquero cuyos derechos federativos le corresponden al Club Pachuca.